Y, el domingo niña, quejo, 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 ah, ah, me lo llego, vamos a darle, ah, quejo, 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 ah, ah Ella serpiente veneno, eh, mira a ver como le freno, ella se siente serpiente veneno, ay, vamos a ver como le freno Ella es de arriba, ella no es de mi guero, me lleva loco a mis barrios bajeros, ella es malicia de cuerpo entero Y pone a gastar a los niños de dinero, lleva unos panties, diseño, Marcelo, no te hace caso si tú estás soltero Me vio con mujeres y me quiere de trofeo, se cree que yo voy a entrar en su juego Me juega el nabo y por eso cogeo, yo no la miro, yo solo la ojeo Me está buscando, ya quiere, perreo, soy queo, y de tonto no tengo un pelo Está babeando, bro, ponte babero, ella es muy gata y le va el ronroneo Yo estoy trapeando, yo estoy en joseo, y eso le pone, le va el rollo feo Está cansada de palomo y romeo, ella es muy pájara y yo le tuiteo Ey, tiene un tira p*** que si la forniqueo y me pide más pues Yo hasta que me mareo, ahora le gusto y ya tengo jaleo Si le hablo a otra le saca los dedos, el buri grande y el cuerpo moreno Ay mai, que voy a hacer con tu cuero Ella es serpiente veneno, ey, mira a ver como le freno Ella se siente serpiente veneno, ay, vamos a ver como le freno Ella lo mueve serpiente veneno, no, si no me para no me freno Tengo enemigos y son todos mamas, mamas, ay, va a ver como le freno Estamos como gorilas, oh, 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 su velo más dale vida Tú, boom, 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 boom Estamos como gorilas, oh, 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 su velo más dale vida Tú, boom, 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 boom Como le freno, como le paro, jugo el lujo bueno Ya se me paro, ya que descarro, me va de un parro Qué vicio caro, sigo paro, lo mueve raro Yo siendo mueca, oh, qué muñeca, oh, como peca La tiene seca y yo se la voy a mojar Yo sé que si paro ya se va a enojar Cógelo con calma, me va a sacarle el arma Se levanta pa' atrás, en el cel tiene una alarma Ya llega la hora, se convierte en serpiente Una niña mala que a su novio ella le miente Que tendrá en la mente, con tanta malicia No piensa en caricia, rápido se asfixia Ese cuerpo en vicia y me tiene huqueado Le suelto la visa, que me deje pelado Le suelto las llaves, con todo el apartamento Si me pide un castillo, yo le elijo el cemento Qué experimento, ya me ha salido A mí me tiene contento, y usted esto es mordido Tengo enemigos, que no me llegan Dolios conmigo, por qué no pegan No se compadren, porfa ya paro Llamo a los bandidos que vayan y te disparen Ella serpiente veneno Mira a ver cómo le freno Ella se siente serpiente veneno Vamos a ver cómo le freno Ella lo mueve serpiente veneno Si no me para no me freno Tengo enemigos y son todos mamás Ay, mato a ver cómo le freno Estamos como gorilas Uh, 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 uh Súbelo más, dale vida Tu, boom, kaboom, boom, boom Estamos como gorilas Uh, 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 uh Súbelo más, dale vida Tu, boom, kaboom, boom, boom, hey El de mío, nigga ¿Qué de ahí, nigga? Cool Yo Dímelo, Keo Give it trap Hostia, tío Ellos no se lo esperaban ¿Qué es lo que? Dímelo, ye, cool Bicho te lo rimo All right Vamos alianciando en todos los ritmos Keo, gang En todos los ritmos Dímelo, yo, nigga Purchase, 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 purchase Gracias por ver el video.